Como te fuiste a distraer tanto hijo por dios, aquí si que le echaste mierda a camionada Te dije huirculiento culiado que no andes curado en esas chuchadas, mira la semejante cagada que te mandaste Este video es patrocinado por Respy, en esta ocasión encuentras muchos juegos en los que tu puedes ganar Slot, casin en vivo, si eres nuevo en tu primer depósito puedes recibir hasta un 500% de bonificación Entra al link de la descripción, regístrate, diviértete y gana con Respy Buenas los cabros, miren hace tiempo que no hemos encontrado un vasito Nicole, soy entera cochina, te creí fifí y no sabéis ni botar la basura Son dos hueones conchetumare Incómodo ¿Qué son los hueones? Pero si era uno, uno en bicicleta Y ahora... Y ahora el tío se ve, son dos hueones Qué huea se graba escuchando esto Ay qué linda la luna Joder la luna Aquí ando su lujito, he tenido más citas con este culiao que con una mina Este hueón con pasamontaña quiere robarle el audímono a este culiao No, no, yo no veo sospechoso este hueón ¿Y cómo son los camarines en Chiloé? ¿Cómo son los camarines en el campo? Qué camarines, hombre Qué camarines, cabrón Qué está pasando aquí, qué está pasando aquí Mucha conversa, mucha conversa, mucho abrazo Ya vamos, vamos Vamos trabajando, vamos trabajando A trabajar, a trabajar Tienes que decirme qué es eso, ya Lo que te voy a mostrar ahí Pero deja ponerme anteojos Ya, anda, anda Uno, dos, tres, ya Empezó la prueba ¿Qué? ¿Qué es eso? Un destornillador y un pegamento ¿Pero cómo sabí? Pues la voy a conocer Ya, ¿qué es eso? Un desodorante y un destornillador Pero ya, pero yo pensé que no te lo ibas a saber Anda, güey, hola Los violistas violentamente con armas de fuego Con vehículos de alta cama En todo Santiago Se está trabajando en eso Es un plano investigativo Que se está abordando con todas las fiscalías De la región metropolitana Atención, Eduardo Lo que conversamos con las autoridades Sí, no, quería decir una cosa que Dale, dale Como cristo Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale Admiti Dale De sponsor De 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 Y me encontré otro perrito chico No, te decía, anda, no No, ya, no, cortalo No, cortalo, no, voy a tirar más Vuelo ¿Qué? ¿Qué? jajaja a ver escucha la weá no se si sigue rasqueteando o no porque así como hoy capaz que quede sin caballo caballo que esta peluda esta weá el invierno va duro y chocolate ¿cierto? chocolate chocolate por los dos lados ¿cierto? chocolate chocolate ¿que? ahora no tiene chocolate pero papá ¿que te pasa? jajaja jajaja sentado en el trono jajaja viendo el rally sentado en el trono jajaja 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 es que me abro la cartera y saco mi teléfono y digo pero este no es mi teléfono porque se parece mucho al mío y ahora el Kike acaba de llamar y es es el teléfono del médico del traumatólogo jajaja jajaja tenia un dedo al revés tenia un dedo el dedo el dedo el dedo el dedo chico culiao para el otro lado el ultimo y esto es algo el discapacito un dedo ya se largó mi huevito a andar Mira, está pendiendo. Mira, 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 mira. Mira cómo camina, mira, mira. Tan chiquitito y andando. ¡Esa mierda! ¡Vamos, vamos! Este ya se largó ya. Este ya no lo paramos más. El de allá todavía está ahí. Llega como una hora ahí. Y ya se va a alargar también. Ya se va a alargar. ¡Larga, sí, muy macho! No, ahí está. Mira este otro. ¡Eso! ¡Buena, compadre! Pocheca viene el negro alfa, pero el negro gondolf. Parece que va a caer de tenida. La señora me dice, ¿dónde está el queso?, y yo le digo, ahí está el queso, atrás del salame, y yo le digo, ¿pero cómo tú no lo veis?, y yo voy a amagacho al puerto de ella, ¿no lo ve?, me ve el queso, a la puerta de ella, pues hace que siempre se pude lo que está ahí arriba, porque no lo ve, pues mira, ¿qué haces ahí?, ooooh, mira ese queso, tío, ¿está hongo ese queso?, ¿no?, ¿carne?, ¿quién no se aguanta el hambre de los culiados?, o la voy a pensar, hermano, 18 culiados bomba, y recuerden, lo mejor es enfrentar el destino con una sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!